No, pues Guadalajara pues está la mera crema innata. ¿Dónde? En Guadalajara está la crema innata, está lo top. ¿Es más duro aquí o en Guadalajara? Un linter. No, es más duro Guadalajara. ¿Por qué razón? Más dinero, más gallos. Más pastores. Más pastores, aquí de repente te toca una pelea o dos con partiditos más... Pues menores, pues, a esa edad que vienen a participar nada más y... Te sirven de Escalón. Así que le gané a Bugarino, le gané a Tame o me ganó Tame, ¿verdad? Exactamente. Así es. A eso vienen. Entonces el nivel es otro nivel allá en Guadalajara. Claro. ¿Hasta de Guadalajara a Chiapas también es otro nivel o de Guadalajara, o sea, a Cigalóa o...? No, es Culiacán también es duro. Pero es Culiacán van los partidos de Guadalajara, va con Memo Maínez, Bantarena, Cascavela, Carbonera, Aguamara... Ve Aguascalientes, ve a León y van todos los de Guadalajara. Esas son las plazas más grandes, ¿verdad? Culiacán, Aguascalientes, León y Guadalajara. No, no. Sí. Guadalajara, Culiacán, Aguascalientes y León. Sí. Son los más, para mí, son los más... Sí. Yo una vez, yo le jugué al norte de Río, en Aguascalientes, me ganó dos ventajas, le gané dos. Y me dijo, su pastor, él nos dice a nosotros que pueden perder donde quiera menos en Aguascalientes. Como que Aguascalientes es lo más... Es lo más tradicional, ¿no? Tradicional. La tradición, vas a Aguascalientes. Es otro... Es un plus. Pero tú lo esperas, chicas, la estás vendiendo ahorita de 10,000 pesos cada gallo. Sí. Más el 25%. 25%. Aparte, ¿cómo es la soltada? No, ahí ya voy incluido la soltada. Está bien. Cuando voy así, ya voy incluido la soltada. Qué barato eres, mi juez. Qué barato eres, eh. O sea, ando en provincia, no estoy en Guadalajara. Es lo que tiene. Está bien, está bien.